Producción es el pollo, presenta... No me puedo creer que Tomate haya muerto. ¿Está muerto de verdad? Sí, lo vi morir, yo lo veo todo, se lo comió un tiburón. Lo echo de menos, era mi mejor amigo. Era tu único amigo. Pues eso, mi mejor amigo. Si no había más, no podía haber ninguno mejor. Según esa lógica, también era el peor. Bueno, sí, a veces era un completo idiota y me sacaba de quicio constantemente. Pero aún así, no se merecía morir. ¿No hay alguna manera de devolverle la vida? Esto no es un especial de Halloween. Todo lo que está ocurriendo es canon y tiene consecuencias. No puedes romper las leyes del universo, la única manera seria provocando que esas leyes universales se contradigan a sí mismas. Lo cual tú no puedes hacer. Y ni siquiera yo puedo hacerlo. Aunque soy una entidad superior, también tengo límites. Solamente las propias leyes universales tienen esa capacidad. Para ello debería existir alguna que contradiga a otra. Pero eso no puede pasar, porque cada ley universal es inquebrantable. Y si un poder infinito contradice a otro poder infinito, el choque de ambos lo anularía absolutamente todo, rompiendo la estabilidad de la existencia y el universo no podría existir. O sea, resumiendo, que Tomate no podrá revivir. Para que conste, el opening es una grabación que hicieron al principio de la temporada cuando Tomate estaba vivo y simplemente se copia y pega en cada episodio. Así que no es una contradicción que Tomate aparezca aquí ahora mismo. Y yo soy zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Y yo soy zanahoria, y yo soy un tomate. Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. ¡Paradoja nasal! Pues aquí estamos, el último episodio de Tomate y zanahoria. Sin tomate. ¿Qué tenías pensado para este final? Que despidierais la serie con un recopilatorio de vuestros mejores momentos. Pero ya que Tomate ha muerto, podemos hacerle un homenaje a él, mostrando exclusivamente los mejores momentos de Tomate, con alguna música triste de fondo o en plan nostálgico, ¿sabes? ¿Mostrarlos? ¿Cómo? Así. Oye, qué frío hace aquí, ¿no? ¡Ah, un tomate que habla! Eh, ¿puedes proyectar cualquier cosa en cualquier sitio? Solo cosas que ya hayan ocurrido en esta serie. No puedo proyectar cosas nuevas. A ver, proyecta a Tomate ahí. ¡Bien, Tomate ha vuelto! Eh, eh, Tomate, ¿sabes qué? No lo sé. Pues yo tampoco. No, no hace gracia, esto es penoso. Quítalo. Aish, pensaba que con proyecciones de Tomate podríamos hacer como que nada ha pasado. Pero sería un autoengaño y eso no es sano. Debo aceptar que Tomate nunca va a volver. Hola, ya he vuelto. ¡Ah! Tomate, ¿has vuelto? ¿Cómo es posible? Espera, ¿cómo es que ya no tienes nariz? ¿Qué pasa? He ido a recoger mi disfraz de carnaval. Mira, voy a disfrazarme de zanahoria. ¿Y ese cadáver? ¿Qué porras dices? Carnaval fue hace meses y aquí no hay ningún cadáver. Un momento. Eres un holograma, ¿verdad? ¿Producciones el pollo? Jeje, sí, era una broma. Es que cuando has dicho eso de debo aceptar que Tomate nunca va a volver, era un momento perfecto para que Tomate volviera. Y he querido hacerlo. Eh, ahora que lo pienso. ¿Cómo hiciste para traer el cadáver de Tomate y enterrarlo en el jardín? ¿Qué? Sí, ya sabes, el cuerpo de Tomate. ¿Cómo lo recuperaste? No lo hice. ¿Qué? ¿Entonces la tumba está vacía? No exactamente. ¿O sea que Tomate sigue dentro del tiburón? Supongo. ¿Cómo que supones? ¿No puedes verlo? No, eso no. ¿Entonces no puedes verlo todo? Bueno, casi todo. O sea, literalmente puedes ver lo que hay en la otra punta del universo e incluso en otros universos, pero no puedes ver dentro del estómago de un tiburón. Tus poderes son muy extraños. Mis poderes son cancelar y descancelar la serie, proyectar cosas que ya se hayan mostrado, ver todo lo que está ocurriendo en lugares convenientes para la trama y soltar rayos. ¡Ah! ¿Pero qué haces? Esa mancha lleva tres meses borrándose. Ahora tendrá que volver a empezar. Eh, un momento. Si no puedes ver dentro del tiburón, ¿no viste morir a Tomate? Sí que lo vi morir. No, viste que se lo comió al tiburón, pero no lo viste muriendo. Mira, esto es lo que vi. ¿Ves? Está muerto. ¿Ves? No está muerto. Está en el tiburón. Eso es lo mismo que estar muerto. No, no lo es. Puede seguir vivo dentro del tiburón. ¿Cómo te piensas que es un estómago por dentro? Está lleno de ácidos que disuelven todo lo que entra. Quizás se ha agarrado a algún sitio donde no haya ácido. En el remoto caso de que Tomate siga vivo, le quedan pocos minutos de vida. Y es imposible que en tan poco tiempo tú o yo lleguemos hasta el Océano Pacífico para sacarlo de ahí antes de que los jugos gástricos lo disuelvan. Que igualmente, aunque consiguiéramos ir hasta ahí, faltaría encontrar a ese tiburón concreto en la inmensidad del océano. Sería como buscar una aguja en un pajar. Y aunque tuviéramos toda la suerte del mundo y lo encontráramos a tiempo, luego, ¿cómo lo harías para sacar a Tomate de ahí? Eh... Mierda. Exacto, mierda. No podemos hacer nada para salvarlo. Así que Tomate está cuánticamente muerto, como el gato de Schrödinger. ¡Me da muchísima rabia que no podamos hacer nada de nada! Bueno, algo sí que podemos hacer. Lo que he dicho antes, el homenaje a Tomate mostrando sus mejores momentos. Así al menos le damos la despedida que se merece. Vale, hagamos eso. ¡Espera, espera, espera! ¡Tira hacia atrás! ¿Qué es esta cosa? No recuerdo que esto ocurriera. Pero me suena mucho. Es como si me lo hubieran borrado de la memoria adrede. Tengo... un vago recuerdo. Y creo que ahí podría estar la clave de todo. Hay algo que me dice que esta situación aún tiene solución. Debo... recordar... lo olvidado. ¿Recuerdas cuando fuimos de picnic? ¿Cómo volvimos a casa ese día? Nos trajo de vuelta el cuello. ¿Cómo volvemos a casa? Y por eso, a la semana siguiente estaba con nosotros en la nevera. Pero, ¿qué cojo es esto? Se está abriendo... La cuarta pared. ¡Contempla lo que hay más allá de nuestros oricontes! ¿Qué es esta cosa? Tomate ya no está. Se ha ido de la serie. Es mi taxista. Me trajo a casa la semana pasada. Mejor que vuelva Tomate. Míralo, ahí está. Eh, ¿qué acaba de pasar? No me acuerdo. ¿Toxista? ¿Cuello? ¡Ya sé cómo salvar a Tomate! ¡Au! ¿Pero qué porras haces? Debo ir a la salita del termostato. Ah, eso. Es como la columna de la estación de Harry Potter. Está en una especie de dimensión extra dentro de la nevera. Y has de concentrarte para acceder ahí. Vale. Ya estoy. Producción es el pollo. Proyecta la imagen de los números de cuando Tomate explicó el problema de los tres cubos en el especial episodio 42, El sentido de la vida. Voy. Vale, debo poner esto en el termostato. Eres el cuello, ¿verdad? Representante de las líneas del espacio-tiempo. Nos hemos visto en ocasiones, pero siempre nos borrabas la memoria. Pero he conseguido recordarlo. Y al igual que a veces nos has traído a casa en los episodios que terminábamos estando fuera, ahora necesito que hagas lo mismo con Tomate. Está en el estómago de un tiburón en algún lugar del Océano Pacífico. Y morirá si no sale pronto de ahí. Es increíble como esta caja ha aguantado una semana disolviéndose. Me pregunto de qué material está hecha. Comida de Harald, ¿eh? Pues ese tal Harald debe ser muy robusto. Pero bueno, da igual, ya le queda poco. En breves instantes se disolverá del todo y me tocará a mí. Este es el final de Tomate. ¡Gracias! ¿Pero qué porras? Bien, Tomate, estás vivo de verdad. Y esta vez no eres un holograma, ¿verdad? No, no lo es. ¡Jolín! Yo quería morirme. ¿Qué? ¿Por qué? Encima que te salvamos la vida. ¿Por qué odio esta nariz? Encontré unas pinzas en Isla Basura, pero se me cayeron en el estómago del tiburón y se disolvieron. ¿Y por qué no coges otras? En el supermercado seguro que hay. O sin ir más lejos, en esta propia casa. Seguro que hay más pinzas en donde se cuelga la ropa. Paso. Durante esta última semana, mientras estaba esperando mi inminente muerte, he tenido tiempo de pensar. Y he visto que aunque consiga solucionar el tema de los olores, hay otros problemas que me provocará esta nariz. Hubo un episodio en el que vimos que la nariz crece cada vez que digo mentiras, y luego ha habido otro en el que experimenté los malos olores. Y seguro que próximamente habrá un episodio que trate sobre mocos, otros sobre resfriados, y básicamente todas las cosas horribles que conlleva tener nariz. Y no quiero pasar por todo eso, así que era mejor morirme. ¿Y por qué no te suicidaste? Tenías el ácido ahí mismo. Soy demasiado cobarde para eso, pero ya había aceptado mi prematura muerte, y ahora que debo seguir vivo, me niego a seguir teniendo esta nariz. ¿Y cómo te la piensas quitar? Nada de lo que has intentado hasta ahora ha funcionado. Tengo un último as bajo la manga. No quería tener que recurrir a eso, pero no me queda otra opción. Aunque me sabe un poco mal por el universo. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Si esto ha de ser el final, ¡será un final a lo grande! ¡Ha llegado el momento de acabar con todo de una vez por todas! ¡Me estás asustando! ¿Qué es lo que tienes pensado hacer? Decir una frase. Ah, bueno, si solo es una frase... Ajem. Cuando acabe de decir esta frase que estoy diciendo ahora mismo, mi nariz crecerá. ¿Eh, qué pasa? ¿Por qué hace eso? ¿No debería crecer? ¿O no crecer? Ah, claro. Si es mentira, crece, pero entonces ya no es mentira y no crece. Pero ha dicho que crecería y si no crece es mentira. Pero entonces debe crecer y ya no es mentira. Pero entonces no crece. Pero si no crece, crece. Y si crece, no crece. ¡Ah, tomate! Has hecho lo que antes la productora ha dicho que no se podía hacer. Que una ley universal contradiga a otra. ¡Y ahora los infinitos chocan! ¿Por qué, narices, te he salvado? ¡Maldito seas, tomate! ¡Púdrete en el infierno! ¿Qué pasa? Pero si no es Halloween. ¡Qué crack! Mi primo destruyendo el mundo otra vez. ¡Pero esta vez es canon! ¡No! ¿Qué pasa? En alguna línea de tiempo de este multiverso, alguien ha provocado una paradoja. Ahora dejaremos de existir. ¡Hola, cheukos! ¡Visercación caos! ¿Pero qué? A tomar por c*** la nariz. ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.